Excelentes canciones. Ahora de clásicos del rock. En inglés pasamos al rock en italiano. Así que mi querido amigo Mirko Porra ha lanzado un álbum, se llama Dopo Tutto, está disponible en la venta online. Y hoy vamos a escuchar canciones que pertenecen a este álbum. Y el soplo del amore es una canción incluida en el EP de Mirko Porra. Él es un artista italiano, gran artista, gran amigo. Está escuchando en este momento la estación del rock. Así que un abrazo gigante, gigante, gigante para él. Éxitos en su carrera. A toda la gente que vayan a escuchar esa canción, que la disfruten. Es recomendado, totalmente recomendado. Así que lo dejo, sin más preámbulos, con el soplo del amore de Mirko Porra. Esto es la estación del rock. Ustedes están escuchando Rock Dalí Radio. ¡Gracias por ver el video! 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 Que si sveste, esta ragazza lo sveste dalle sue foglie gialle E poi lo copre del suo calor, senza sprecare più parole E non sei di nuovo piena di mai Con quella testa dura fermi forte il tuo cuore Fino soffocato senza chiederti mai Se questa volta, questa volta è il tuo destino amore E ora sei di nuovo piena di mai Con quella testa dura fermi forte il tuo cuore Fino soffocato senza chiederti mai Se questa volta, questa volta è il clandestino amore Il pianismo sonoro Questa ragazza di Mirko Borra Ora per ultimo vamos a escuchar otra cancion che viene incluida in questo EP La unica è Andare Villa Vamos a escucharla Aquí en la estación del rock Para mi, como decía, un honor presentar la musica de mi amigo Mirko Se lo recomiendo Se lo recomiendo Ustedes ya están escuchando Que es un gran artista Y bueno, merece no solo sonar en Colombia Sino en toda Latinoamérica Merece sonar en el mundo, en toda Italia Es grande, grande Mirko Grande Mirko Esta es la única Andare Villa Aquí en la estación del rock Ustedes ya están escuchando Rock Dalí Radio Rock Dalí Radio Y si te puede, no te lo haré, no te lo haré. Y si te puede, volar con el vento, liberar la testa de esta nostalgia. Y si te puede, volar con el amor, no te cambia nada. Y si te puede, volar con el vento, la tuorzía. Y si te puede, volar con el vento, la tuorzía. Y si te puede, volar con el vento, la tuorzía. Y si te puede, volar con el vento, la tuorzía. Y si te puede, volar con el vento, la tuorzía. Y si te puede, volar con el vento, la tuorzía. Y si te puede, volar con el vento, la tuorzía. ¡Gracias! 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 Ahí está Mirko, un saludo grande para él, éxitos en su carrera, le va a ir muy bien ya que es un gran artista, es muy buena persona y así va a llegar muy alto en el mundo de la música. También un saludo para su familia y un saludo para sus hijos. Seguimos con la programación aquí en Rock Daily Radio. Vamos con un par de canciones de rock clásico.